Échale sabor, échale candela, échale amor, mi negra. Me voy para mi tierra, Chile y Colombia, Argentina y Machu Picchu. La rumba me llama para curar mi alma y me muero en Panamá. Y si yo me muero, me muero contento, y si no regreso, que siga la rumba. Y si yo me muero, que no haya más lágrimas, y si yo los dejo, me pierdo en mi tierra. Échale tambor, échale candela, sabor a caña, mapalé y panela. Súbel y el volumen y te cuento este resumen, de cuando el contor vuela por la casa de mi abuela. Cerca de los ríos, donde están mis desafíos, suenan los rugidos de los amores míos. Vivo la vida plena con las buenas carrileras, esquivo mi condena cantándole a la luna buena. Suenan las palabras que yo llevo aquí en el alma, y cuando yo me muera, tómala con calma. Y allá afuera en esa hoguera, quema mi tabora con aceite de palma. Hoy dices, me voy, a la tierra que nos vio nacer. Y si yo me muero, que no haya más lágrimas, y si yo los dejo, me pierdo en mi tierra. Y si yo me muero, que no haya más lágrimas, y si yo los dejo, me pierdo contigo mi tierra. Y si yo me muero, que no haya más lágrimas, y si yo los dejo. Échale sabor, échale candela, échale amor, mi negra. Me voy para mi tierra, China y Colombia, Argentina y Machu Picchu. La rumba me llama, para curar mi alma, y me muero en Panamá. La rumba me llama, para curar mi alma, y me muero en Panamá. La tierra que nos vio nacer, y si yo me muero, que no haya más lágrimas, y si yo los dejo, me pierdo en mi tierra. Y si yo me muero, que no haya más lágrimas, y si yo los dejo, me pierdo en mi tierra. La rumba me llama, para curar mi alma, y si yo los dejo, me pierdo en mi tierra. La rumba me llama, y si yo los dejo, me pierdo en mi tierra. La rumba me llama, y si yo los dejo, me pierdo en mi tierra. La rumba me llama, y si yo los dejo, me pierdo en mi tierra. La rumba me llama, y si yo los dejo, me pierdo en mi tierra. Gracias.